Fin del prólogo inicio del capítulo un link del creador en la descripción ya había pasado dos años desde que entré a la universidad gracias al seguro de vida de mis papas, las ganancias de Opa y Dragón, y los contratos no tenía que preocuparme por el dinero, pero quería que mis papas se sintiera orgulloso al tener una carrera universitaria de negocio, y al paso de esos meses cada año hacer nada de los sentimientos de las chicas cada noche, no podía dormir eran como espíritus al igual que lo hacía Reinaré pero era peor por las tardes en la época. En la escuela demostraba una máscara una sonrisa y fingía que todo estaba bien pero al llegar me sentaba, me ponía a hacer cualquier cosa para olvidarla ya sea estudiar, tomar destilado de manzana ya que no podía dormir al ser atormentado cada noche, así pasaba casi toda la semana, excepto los fines de semana que salía a bares, y me ponía a beber y bailar y tener sexo con cualquier mujer que me gustara siempre me dejaban su número para repetir o salir tenía cerca 2000 número de distintas mujeres, que casi podía decir que hice lo feliz estaba triste pasaba el tiempo, conocí unos amigos Alejandro y Axel que con los que salía y una amiga que se llamaba Angélica así pasó un tiempo, pero mis amigos me ayudaban a olvidar a las chicas durante el día, pero en las noches salía a tener sexo con X chica y salir beber pero ellos jamás sabían según en la universidad era muy famoso por no solo ser listo, sino también por ser uno de los chicos más deseados de la universidad, pero yo jamás salí con nadie de la universidad y además no tenía tiempo con lo de la escuela, el entrenar cada día y salir cada no tenía tiempo para nada, compañero no te hace bien lo que te haces cada día, beber, entrenar, salir cada día, lo sé dry pero estoy roto y más que he intentado no puedo, compañero. Mientras tanto en cuya habían pasado un mes desde que se había ido hice y de las vidas de todos sin dejar ni un rastro sol o algunos lo sabía como tan niñas a sel, pasó el mes Rías iba a la casa de su novio para darle su virginidad por sorpresa de haber cumplido un año de relación en la cual ellos habían salido por 7 meses en secreto al igual las otras chicas, al llegar Rías al departamento de su novio vio algo que la destrozó al ver al chico de según ella estaba enamorada ver como estaba con otra y al ver eso solo hizo fue correr, al recordar que el único chico que la amo hice y pasaba por su mente cada vez cosa que hizo por ella y ver a muy cerca a las demás chicas que sufrieron lo mismo paso el tiempo las chicas siguieron encontraron otros chicos para olvidar al castaño, pero el recuerdo de hice y jamás las dejó al ver que era único chico que amaban ya no estar, ver como dejaron solo lloraron al ver que al final de la graduación de hice y como se veía triste y al cuarto al ver que no había nada de hice y permanecieron casi 3 meses donde sus amigos y todos se preocuparon por las chicas pero sabían que lo tenían muy bien merecido por lo que hicieron a hice y los padres o amigos trataban de animar a las chicas, pero nada funcionó los amigos trataban de saber donde estaba hice y para ver si podía hacer algo con las chicas pero casi nadie en sabia a sasel, tanin y clan zona, el hermano de rías y sus padres fueron a decirle si sabia donde estaba ya que ellos eran los que pasaron mas tiempo en este año y medio con el castaño, decían que si sabían pero no iba a decir nada ya que ellas lo tenían muy bien merecido y no querían que el castaño sufriera mas, al enterarse todos lo buscaron por el mundo sobrenatural pero ninguno sabría donde está ya que había cambiando mucho de como lo conocía y además drag ocultaba su aura y olor y todo del demás, además era difícil que alguien hiciera cambiar de parecer al castaño y menos forzarlo ya que tenía un poder monstruoso, hola a todos espero que les guste este capitulo el link del creador en la descripción sin mas anuncios, quedar empezamos al finalizar la guerra contra triexa regresamos a la vida normal, paso el tiempo el segundo año también no había pasado nada hasta que llegó el tercer año, las chicas habían cambiado lo que hace un año atrás estábamos este año ya no rías, aqueno ya desde el año pasado las veía distante pero creía que eran por la universidad al darme cuenta que no era así un día que las vi con unos chicos, y fui a ver como se besaban con ellos me rompió el corazón solo dije se acabó y ellas le dijeron que a los chicos que ahorita volvían fuimos al lugar, para que me dijeron que ya no querían estar conmigo que se habían enamorado esos chicos y yo dije con toda la tristeza se acabó y me fui al ver como se regresaban con sus novios, compañero no te sientas triste aún tienes chicas que te aman, gracias amigo, de nada compañero, ya no era la lo mismo Asia, Irina, Xenopia le había tocado un salón distinto al mío por lo cual ya no hablábamos mucho al punto ya no, mi actitud de pervertido la había abandonado, al también que mis amigos Matsuda y Motohama se fueron de la escuela por sus familias, yo había quitado mi lado pervertido ya que mi primera razón que fuera pervertido fue por mis amigos que me pegaron sus cosas pero al no estar, yo me concentré en mis estudios ya que no tenía nada y como sobresalí tanto no me distraía lo suficiente iba a entrenar a Sasselotan y fui mejorando mi físico, la magia y el poder controlar el poder Opis y el gran rojo al estar casi al par de darle pelea a ambos y pero no vencerlos, al igual Vali siguió entrenando pero no sé dónde al igual lo siguió su equipo para no quedar atrás, con Echo, Ravel también sucedió pero ellas decían que estaban estudiando para salir con el mayor puntaje, al salir de preparatoria y ir a una buena universidad, Kiba en el año anterior se había distanciado debido a que se preparaba para el examen de la universidad y cosas así, al terminar se acercó por un corto tiempo en las vacaciones y entro a la universidad ya no tenía tiempo, Rosweiss se había ido con Odin a Asgard y aquel segundo año me había acercado mucho a ella pero algo pasó y ella se distanció, fue después de volver de un trabajo de Odin, se alejaba de mí y se veía feliz, al llegar el tercer año preparatoria ella regresó a Asgard, ya no supe más de ella y al tratar de contactar con ella no me contestaba, hablaba con Odin y él me decía que no sabía de nada de Rosweiss, Gasper se había concentrado al tratar de quitar su timidez y ser un hombre valiente como prometimos él y yo, y no tenía tiempo por al paso del tiempo, tenía amigo pero de vez en cuando hablábamos un ratito, Sona y su nobleza siguieron haciendo sus cosas como el consejo estudiantil al paso, Sona fue quedó su reina a cargo, de vez en cuando los visitaba platicar, ellos siempre fueron un gran ayuda y me contaban como iba su sueño de la escuela de Rating Game y que poco a poco iba avanzando en su creación, Kuroka, Odpis y las otras chicas tenían sus asuntos como deberes de territorio y pero veían algo que no estaba bien, algo había cambiado, no pensé que fuera nada hasta un día que me enteré que hacía, Irina, Xenobia, Coneco, Rabel me engañaban como Rías y Aquino, fue un día o dos después de los Rías y Aquino, sucedió algo igual con todas las demás excepto Opis, que estaba en la brecha dimensional, al enterrarme solo sentí algo roto dentro de mí, ser aquí el último día de preparatoria junto, me gradué, mis padres habían muerto, debido a un accidente fue lamentable, pero en ese tiempo tenía a las chicas y a las facciones y mis amigos, los tres días después que me enterara de todo fue la graduación y como el más sobresaliente en las clases y ya no era pervertido, las chicas se fijaron en mí como Akiba pero yo como tenía a las chicas jamás me fijé en nadie más que en las chicas de mi Aremi al ver el hermano de Rías, Sirsex, mis habilidades y que tan niñas a Sel y Miguel tuve mis piezas que jamás he usado pero he hecho contratos, más las ganancias de Opa y Dragón era muy rico y famoso, a las chicas seguían con sus novios y al saber corte los compromisos con cada una de ellas y recibí mi diploma, me fui sin que nadie me dijera nada, agarré mis maletas y me fui a New York a estudiar la universidad pero con un gran dolor, destrozado por dentro y con una máscara de una sonrisa, por fuera así en un avión fui a New York.